Querida hija, como todos los padres queremos que crezcas en un mundo mejor. Por eso Facebook donará el 99% de sus acciones a la filantropía, unos 42.000 millones de euros. Zuckerberg lo ha anunciado en el muro de su propia red social. La llegada de su hija ha cambiado su vida y ahora él quiere cambiarla de los demás. Por eso dice que hay que pensar en inversiones para los próximos años. Una donación que asegura para tranquilizar a sus inversores no afectará a Facebook y que canalizará a través de una fundación que gestionará con su esposa. Otro multimillonario que comparte obra benéfica con su mujer es Bill Gates. El creador de Microsoft encabeza el ranking de fortunas solidarias con una donación de más de 50.000 millones de euros. Le sigue Warren Buffett, el primero en otra lista, la de los más ricos del mundo. El inversor y empresario americano destina unos 20.000 millones de euros a la filantropía. Aquí en España no nos quedamos atrás. Nuestro rico más internacional, Amancio Ortega, ha concedido 17 millones de euros a la sanidad pública gallega.